Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos, uy, perdón. Bienvenidos a otro blog, como lo leyeron en el título, este es un blog de estudio, me estoy preparando para salir, obviamente me estoy poniendo un bloqueador, pónganse ustedes bloqueador, cuando salgan, aunque sea invierno por allá en Chile, hoy día es día jueves, se supone que tengo clases de coach, o sea, como de speaking, pero son las vacaciones del profesor, entonces no tenemos clases hoy, eso ya estaba fijado por agenda, así que no es como que vaya a perder la clase o vaya a faltar mi materia, simplemente no tengo clases y vamos a seguir, vamos a retomar la clase siguiente, en tres clases más, o sea, en tres semanas más, tengo que dar mis exámenes de holandés para pasar al siguiente nivel, yo estoy en el nivel A0 y tengo que pasar al nivel A1 y para eso tengo que dar exámenes, obviamente, son dos exámenes, un examen de gramática y el otro examen de coach o el de speaking, como les decía, no sé cómo va a ser ninguno de los dos, pero ya quiero empezar a prepararme porque estoy un poco ansiosa con eso y hoy día va a ser día de estudio, ya que no voy a tener clases, voy a aprovechar de estudiar sí o sí, vamos a estudiar hoy día gramática, por lo menos hoy día a la mañana vamos a estudiar gramática, por la tarde no sé muy bien, tengo que hacer una revisión, ahora nos vamos a ir a un cafecito, vamos a tomar el bus y nos vamos, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He vuelto a mi casa chiquillos, ya almorcé, todos son cerca de las 4 y media de la tarde Aprox y voy a volver al estudio porque tengo, como les decía en la mañana, tengo mucho que estudiar, una cosa que hice antes de llegar a casa es imprimir unas letras de canciones porque vi en el canal de una chica, no recuerdo su nombre pero les voy a dejar el link acá abajo una de sus guías de estudio para estudiar italiano, bueno ella tiene una guía de estudio para estudiar italiano, francés y otra de inglés, si es que no me equivoco, una de las cosas que hacía y que me pareció muy interesante y entretenida a la vez era para practicar el listening, era escuchar canciones y con la letra de las canciones ir traduciéndolas y obviamente marcando las palabras que no conocía y agregándolas al vocabulario A mí lo que me gusta usar es el diccionario, yo compré este diccionario cuando estoy en clases e incluso cuando estoy aquí en la casa estudiando simplemente me gusta usar el diccionario en papel Siento que utilizando el diccionario electrónico me distraigo mucho, mucho de lo que estoy haciendo Así que voy a estar leyendo las letras, buscando vocabulario, después escuchando la canción y quiero ver si practicar un poquito el speaking en este caso Bueno, estaba buscando impresoras porque esto lo fui a imprimir a la biblioteca y esta canción por ejemplo son dos páginas y siento que pude haberlo impreso perfectamente por el otro borde pero en la impresora de la biblioteca como que solo puedes imprimir una plana Y eso sería mi estudio por hoy, igual he estudiado harto, no lo marqué en la mañana en el Forrest que es la aplicación que utilizo para marcar cuantas horas de estudio estoy realizando y también para no distraerme porque de otra forma utilizo mucho el celular pero yo creo que por lo menos habré estudiado unas dos horas en la mañana Así que sigamos estudiando holandés Bueno tiquillos, ya voy terminando este vlog y muchas gracias a todos ustedes por verlo Yo voy a terminar ya de hacer mi último ejercicio con la letra de esta canción Me di cuenta de dos cosas La primera es que al parecer no necesito una impresora ni imprimir la letra de la canción porque creo que es muy posible de que pueda enviarme el, digamos, o sea, de más que puedo enviarme el pdf a GoodNotes que es lo que ocupo en el iPad Sí, en realidad puedo enviarme el pdf, no sé por qué lo imprimí, pero bueno, en fin Eso es lo primero que me di cuenta y lo segundo es que la canción está a un nivel en el cual yo no estoy Entonces hay frases que obviamente yo no entiendo como la primera o sea, como la segunda parte de la primera frase donde dice Que supuestamente debería decir En el cuarto para tocarte Ok, eso no llegué a entenderlo, pero sí la primera parte donde dice como It's too busy on the moon Eso lo entendí súper bien Y hay frases que entiendo bien de qué se trata Pero hay otras que por falta de vocabulario Todavía por no entender muy bien la estructura gramatical No entiendo al primer vistazo de qué se trata Entonces lo que estoy haciendo en una primera instancia es sacar solamente el vocabulario Como ven eso en rojo es el vocabulario Las palabras que no conozco son bastante pocas en realidad Así que estoy muy contenta Solamente estoy viendo el primer párrafo nada más O la primera estrofa de la canción Les di la lata con esta explicación al final Pero espero que les guste este blog de estudio Y si les gusta voy a seguir subiéndolo Porque eso es lo que estoy haciendo hoy en día Básicamente estudiar holandés Eso, se resume mi vida Ya les contaré quizás en otro video Cuáles son quizás las herramientas que utilizo para aprender holandés No sé si les interesaría Pero bueno, si les interesa En los comentarios me lo dejan Y obviamente yo estoy más que encantada de hacer ese video Ya les dije, nos vemos la próxima semana en otro videito Y saludos, adiós